¡Suscríbete! ¡Qué puta gente, tío! Va a ser la persona que se animó con la caja, ¿eh? ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Es buenísimo. De verdad me esperaba algo mucho más mierda, ¿eh? No de datos, ¿eh? Mira, a ver, os voy a decir la verdad. Yo os diría lo que hay, pero es que no va a tener ni puta gracia si lo cuento. Claro, es que... Es pa' verlo. Es pa' verlo. Es un clásico de es pa' verlo. Vale. Vale, pues ya está. Hombre, a ver, a ver. ¿Qué queríais? Si se lo digo, me denunciáis, de verdad. Nos tienes que pagar. El contrato es válido. O sea, llamamos a un abogado para que lo redactase. No es broma. Tienes que pagar unos 50.000 euros. Y además, está forrado. A otra persona igual diríamos, pero a ti te lo cobramos seguro, vamos. O sea, vamos. Tú estás jodido. ¡Giro! ¡Giro! ¿Eh? Déjame decirlo, por favor. ¿Sabes que aunque te tapes así, como tienes el micro aquí... O sea, no te va a leer los labios las cámaras del día después, pero esto... Es que no lo puedo decir rápido e irme. No, de verdad, no se puede explicar. Encima se acaba el programa. Vale, adiós. Ricardo. Me voy. Di tú. ¿Puedo decirlo? Tenéis que cambiar. Eso ya está manido, tío. Tenéis que seguir subiendo. La voy a despedir. A ver, como programa tenéis que seguir subiendo. Candela Peña, nuevos cacharros... ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? A eso nos viene muy bien 50.000 euros, ¿eh? La verdad es que sí. Pero que necesitáis ir... O sea, esto lo tendréis que decir tarde o temprano. La gente va a acabar hasta los narices. O sea, ¿cuál es el secretismo? Cortadle el micro. Vale, pues adiós. Me voy. ¿Lo puedo decir? A ver si lo quiero. A ver si lo quiero. No, pero... ¿No me denunciáis? Joder, esto es España, tío. Sois capaces de demandarme. O sea... Pero vamos, según sales. Según estás saliendo... Es que son capaces de demandarme, por eso no lo digo. O sea, tú entras aquí y hay un burofax llegando a tu casa. Bueno, vale. Vale, pues me voy. Adiós. Bueno, venga, dilo, va. Vale. Vale, vale. A ver, Ricardo. Ricardo. Es una España derribar. Un momento, un momento. Es la imagen de un... Ojo, efectos de sonido, eh. Vale. Ricardo. Llevamos siete meses con eso. Que lo diga, seis meses. Llevamos la mitad. Más. No te demandamos. Si lo quieres contar, cuéntame. Entonces... Hombre, que si lo quiero contar. Venía con dinero en metálico para poderlo contar. Y mi abuela, tronco, que llevamos toda la familia ahí diciéndoselo ahí. Es fuerte, en realidad. Claro, yo entiendo ahora por qué tanta reacción, pero es que en realidad es bueno el chiste. Porque parece que cuando estás mirándolo, ves como una cámara... ves un vídeo, como un vídeo... Ojo, eh. Estas camaritas que mirábamos. Lo está contando, eh. Así extrañas. Entonces, cuando afilas la imagen, parece que alguien está cortando filetitos de una pata de jamón, ¿vale? ¿No? Y está ahí deslochando ahí como unas... ¿Cómo se llama cuando vas cortando un jamón? Un jamón. Un jamón, bien. Eh... Eso. No, lo puede contarnos. Y entonces lo que sucede es que vas viendo cómo están fileteando eso y entonces algo... Lo más gracioso es que caen como esos restillos al suelo y un perrillo... Empieza a holisquearlos, todo como realista español, lo extraño. No sé, un vídeo raro de cojones, solo digno de este sitio. Y se abre el plano y es un menda con una dureza en el pie, rollo jamón de jabugo, pelado, o sea, rajándose la planta del pie. Se le va a pagar los 50.000 euros. ¡Explodeos! 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 Es bueno, es bueno. Todo esto, todo esto se va a cortar del programa. Bueno... Todo esto se va a cortar del programa. Jorge, ya no puedo... Todo esto se va a cortar del programa. ¿Podéis proyectarlo, no? No, no, no. Es solo contarlo. Y nada, por supuesto, aún así te vamos a demandar. O sea, esto no... Te aplaudáis, cabrones. No, 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 no. ¿Qué pasa? Puedes ver todos los programas de La Resistencia completos y sin cortes descargándote en la app de Movistar Plus, sea del operador que seas, con el primer mes gratis y a partir de ahí 8 euros sin permanencia. ¡8 euros, eh! ¡Gracias!